Y en el altiplano ya se siente el impacto de la sequía, además se advierte con pérdidas de cultivos en Santiago de Guata. Estas comunidades están a orillas del lago Titicaca, si bien se ven algunos cultivos verdes, comparados con años pasados, el impacto de la sequía en Santiago de Guata preocupa a los pobladores. Justamente a estas alturas de la época ya el lava tiene que estar con un buen tamaño, ya floreciendo, ya con producción de lo que es el lava. La papa también ya tiene que estar grande, entonces no hay nada por la falta de agua, de la lluvia. No tenemos la producción este año, va a estar un poco triste este año. Estamos con el 80%, a esta altura si ya la población sabe estar verde, la misma panorama sabe estar verde ya. Esta vez siempre este año estamos sufriendo en todo aspecto. A pocos metros se observa la falta de lluvias, es un panorama amarillo, paja seca, que no solo pone en riesgo los cultivos, también los pastizales para los animales. Más que todo ayuda al gobierno central porque la área rural estamos sufriendo en diferentes sectores, no solo acá, en diferentes sectores en áreas rurales estamos sufriendo. La ganadería necesita alimento, no hay pasto ni alfa, el agua, lo que falta en el cultivo no tenemos, como puede ver, está totalmente atrasado. Y la comunidad de Sorata también se ha visto afectada en un 40% por las sequías. Se perdieron cultivos de maíz y papa. Aún no nos hemos reunido con el directorio de Agam de Paz, pero tenemos que ver algunos mecanismos, salidas para cómo poder luchar ante esta sequía hermana. En el caso de Sorata, ¿se siente, no tomando en cuenta además, lo benévola, digamos, de la tierra de Sorata? Sí, sí, mira, Sorata tiene 80, tenemos 187 comunidades y casi un 40% ha pasado, hemos quedado afectado, ¿no? Pero las personas... ¿Los cultivos que se estén perdiendo en este momento? Sí, 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 el tema de la papa, de maíz, de la cebolla, se está perdiendo, ¿no? Justamente por las sequías, ¿no? Entonces, eso nos afecta bastante y nos han pedido de que podamos hacer proyectos de misriego. Y eso, con todos mis técnicos, hemos pensado de poder realizar. Este próximo año yo creo que vamos a buscar consultores para que puedan hacer un estudio a diseño final.